Y este es un caso que cubrimos en detalle la semana pasada y de hecho es un caso que seguimos desde el comienzo, donde tuvimos testimonios de la madre y del padrastro que se mostraron acongojados frente a la muerte en un supuesto incendio de Melissa Chávez, esta niña de solo 12 años. La semana pasada finalmente la historia dio un vuelco y la madre de Melissa hoy está siendo imputada y ya está en prisión preventiva como la autora de la muerte de su hija. Parricidio sería entonces la calificación del delito. ¿En qué está en este momento la madre de ella? ¿En qué está la señora Mirta Ardiles? Tuvimos contacto exclusivo con quienes también la acompañan en estos días en la penitenciaría de la región. Lo vemos en el siguiente reportaje. Y muy seriamente dijo yo no fui y creo la justicia. Me cuestiono qué pasó. Quien puedo haberle hecho tanto daño a mi hija es algo que no puedo, no me deja, no me deja vivir en este rato. Es como, ¿quién fue tan malo, tan, no sé qué animal? Porque para mí es un animal, no es un ser humano. De haber dañado tanto, de haber enseñado tanto con mi hija, no. La verdad es conviviente, padrastro de la víctima. La evidencia por ahora lo ubica solamente como testigo porque no estaba en el lugar. Según la evidencia que se ha permitido levantar, la una persona que estaba al interior, con evidencia científica, acreditada, en el interior, cámara de video, presencia de monóxido de carbono en las vías aéreas de la víctima y la latencia o la vitalidad de las vías desde su causa hasta la muerte, indican que está solamente en la casa por ahora la imputada. Era mi hermana sacada como una viril de fuente que todavía no se sabe qué pasó para mi hijo muy doloroso. Inocente. Mirta Ardiles, madre de Melisa Chávez, dijo sus primeras palabras recluida en el hospital del complejo penitenciario Guachalume, en la Cuarta Región. Nosotros le dijimos a usted a la señora que le acusan de haber matado a su hija y le dijo así muy seriamente, dijo, yo no fui y creo en la justicia. Tuvimos acceso a información sobre la celda y la rutina que ha tenido la presunta culpable de la muerte de la pequeña de 12 años en el pasaje San Anacleto de Villa Talinay, en Coquimbo. Bueno, desde el día uno en que llegó Mirta Ardiles a la unidad penal, ingresó de inmediato al hospital penal por medida de seguridad que tomó en gendarmería con respecto a su caso mediático. La señora no mostraba ni siquiera un rasgo de arrepentimiento, de algo, una lágrima, como un sentimiento de culpa o algo así, nada. Ella con su cabeza en alto y bien fría y nada, no habló ni una sola palabra. Eso fue el primer día que ella ingresó. A solo metros de su habitación se encuentra Hugo Bastén. ¿Cómo es el día a día de Mirta? ¿Con quiénes comparte? ¿Y qué dijo sobre los delitos que se le imputan? El 26 de noviembre del 2020 se cumplían solo tres meses de la llegada de Melissa, su hermano, su mamá y su padrastro a Villa Talinay. Los antecedentes indican que se trasladaron desde esta casa celeste ubicada en la parte alta de La Serena porque era una zona peligrosa para los niños. Muy cerca de aquí vive en Patricia una de las hermanas de Mirta y la hija mayor de la imputada, llamada Natalie, quienes nos recibieron para contarnos detalles de la vida familiar. ¿Qué pasó? ¿Quién pudo hacer tanto daño? No está sola a nosotros con la familia, sino a la familia de mi hermana, o sea, a ella como mujer, si ella tenía algún, no se llama, si alguna persona tenía odio, no lo sabía. Honestamente he pensado de que pudo haber estado poseída para poder recién, poderle haber hecho algún daño a mi hermana. Patricia, Danitza y Natalie ponen las manos al fuego por Mirta. Están confiadas en que la justicia dará con el real culpable del asesinato. ¿Usted sospecha de algo? No, 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 como le decía antes, yo no puedo juzgar a nadie porque yo no he visto nada, no he sospecho nada. Yo no sé qué pasó ese día porque yo fui, como después ya había pasado todo lo que pasó. Pero confío que la justicia salva la luz. En esta casa, Color Salmón fue detenida desde el día del crimen. En la parte trasera, Mirta y Luis habrían comenzado a construir una casa donde vivirían con su hijo. Su sueño se quedó suspendido el día de su detención. ¿Usted presenció este hecho? Cuando la sacaron a mi casa de mi casa. ¿Ya? Sí, ayer me sacaron a mi casa, yo llegué. Y como le digo yo, golpearon la puerta, yo abrí, había mucha gente de la pedería, y había hasta que de... Y de verdad, supuestamente habían dicho que me iban a buscar porque venían a llegar en los celulares, y resulta que venían a detenerla. O sea, para mí fue muy doloroso. Usted pone la mano al fuego por su... Sí, mire, Mirta ha sido una de las hermanas muy de pie con su hija. Ella, ¿cómo se llama? Todo le daba a mi amistad, a mi niña. Cuidaba... Ella lo sacó adelante a su hija. Ves a mi hermana, que ella lo daba todo por su hija. Trabajando. Yo no sé qué es lo que están cuestionando su vida, no sé. Nadie no está libre en esta vida, nadie. Y yo sé que hay un Dios grande y que va a ser perficia. Yo sé que ella es inocente. Mi corazón lo dice. Mi corazón lo dice que me van a escoger inocente. Y todos lo creemos en ella. Para esta familia, la hipótesis de un tercer implicado suena fuerte. Y igual cuando pasó lo de mi hermana, nos empezaron a llegar como varios comentarios, así como por terceras personas, de que habían escuchado como a X personas hablando de mi hermana, como que le llamaba la atención. Y eso igual a nosotros nos dejó así como para pensar igual que podía tener algo que ver esa persona. ¿Usted vio algo sospechoso en los últimos meses, en los últimos días, antes de ocurrir este incendio sobre la conducta de su mamá, de algún integrante de la familia? No, ninguna mala conducta, nada así. Siempre normal, así como siempre, cariñosa. Yo igual la iba a ver casi siempre a la casa de ella. Me quedaba con ella y todo. Y jamás vi ni siquiera nada malo de parte de mi mamá en contra de mi hermana. ¿Qué esperas de la justicia? Bueno, que hagan bien el trabajo, que encuentren al verdadero culpable, que se pueda hacer justicia por mi hermana porque no va a estar tranquila ya hasta que se sepa la verdad. Incluso inculpando a mi mamá, yo creo que ella debe estar intranquila ya porque ella la adoraba. Fue en la audiencia de formalización que el abogado defensor Nicolás Pavés deslizó el que podría ser otro de los sospechosos en este crimen. El primer vecino que llega da cuenta de que la puerta de la cocina está abierta de par en par. Acechador, supuesto superhombre que se habría asaltado a muchas casas. No estamos hablando de un superhombre que se habría asaltado a muchas casas, señor magistrado, sino que estamos hablando del vecino. Que a las 11 horas se escuchó a alguien en el techo, su vecino, no voy a decir el nombre, de 28 años, un tipo violento que insulta y golpea a su madre, hace un contacto visual y él se mete a la casa rápidamente. Que a las 11 horas se percata que mide por la ventana y que encuentra una persona que está agachada en el techo, en el techo del vecino, que está colindante a la casa de la imputada y de la menor. Y ve a un tipo con un overol y con una mascarilla, con filtro. Y luego de eso, y esto creemos que es lo que más llama la atención, es que 20 o 30 minutos después de transcurrir ya el incendio, se le ve a este tipo sin olor, con un polerón café claro y con el pelo mojado. Es decir, ahí me parece que al menos haya líneas investigativas, quiero ser muy responsable, yo no tengo la capacidad de decir que es el culpable, pero al menos me parece que habría indicios más que suficientes para haber investigado esa línea. Las sospechas. ¡Justicia! 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 Asombrada por la situación que estamos pasando en esta villa, nunca había ocurrido, un miedo también, todas las noches en este momento, saber que hay un asesino y no sabemos quién va a ser el siguiente. No sabíamos que había intervención de terceros. La verdad que a todos nos sorprende, porque de hecho podría pensar que la persona podría estar acá entre nosotros y no lo sabemos. Solo días después del macabro hallazgo, vecinos declararon ante la PDI haber visto a un adulto arrancando de la casa segundos previos al incendio. En ese momento, Mirta y Luis se aferraban a esa hipótesis. Me pregunto por qué no la, por qué no la llevé, por qué, por qué. De verdad es, es terrible. Y en tan poco tiempo, si todo esto, todo esto es muy poco tiempo. ¿Me entiendes? Esto es no más allá de media hora, entonces yo todo esto lo tengo. Más me duele eso. Si me cuestiono, me pongo a pensar si lo estaban siguiendo o estaban mirando hace rato o alguien estaba de hace rato espiándola. Su madre asegura que desde que se fueron a vivir a esa casa, vio actitudes sospechosas de algunos vecinos. Y detrás había, en ocasión había un tipo, así un hombre, así miraba y como que se escondía. No, no estoy enjuiciando, no estoy culpando. ¿Me entiendes? Pero son cosas que uno se pone a pensar con todo esto. Igual donde nosotros estábamos en el segundo piso, había un entretecho que eso daba para el lado. Ahora dicen que ahí al lado había una persona enferma, no sé si es tan así o no es así. Son cosas que, tantas cosas que hablan, tantas cosas. Pero como les digo, yo les reitero, yo lo único que necesito es justicia. Lo más curioso, dice, es que al día siguiente del incendio y muerte de Melisa, el vecino de la casa contigua se fue a vivir a otra parte. En este momento se da muchas hipótesis, muchas hipótesis. Si aquí hay terceras personas, esas terceras personas van a tener que pagar porque nos hicieron un daño muy grande. Nos quitaron lo que más queríamos nosotros en esta vida, me quitaron a mi hija. El día de mañana, ¿qué le digo yo a mi hijo cuando me pregunte por Melisa? Esta era una coartada de Mirta Ardiles para evitar ser descubierta. Las pruebas entregadas por la Fiscalía demuestran que la imputada sería la única autora. Cuando yo hablo de superhombre, es una figura de oratoria, pero que naciera en la realidad. Esta es la foto trasera del inmueble. Ahí está la lona, el tolgo donde han caído los vidrios. Esa es la habitación de la víctima. Esta es la habitación del joven, aquel que se pretende que sea sospechoso y está descartado. ¿Por qué? Porque en todo ese sector no hay sangre, hay fotografías específicas. No hay nada que indique que estuvo en un lugar. Quizá algunas marcas de zapatillas y efectivamente que de una persona que la ve lanzando algo. En la cual se pretende que ese vecino, en algún momento, habiéndose despedido la mamá de la pequeña, a la 11.14, 11.15 y luego salido a la 11.14 con en algo segundo, como se ve en el video, haya saltado directamente para acá o bien haya saltado acá a Estalones y Estalones está intacta. Está con los vidrios. Que solamente cayeron. Y eso, recordemos, además, no me lo explica, pero así se vio, hay perros en el lugar. Es decir, saltar, meterse por la cocina, digamos, por la cocina, subir, asesinar a la persona de hecho vista de defensa, provocar una situación como esta, el cuchillo, lavarlo, que no tiene mantequilla, es el reflejo del testigo número dos de la evidencia, y pasar, evidentemente, es muy improbable, casi nula, y la policía de la fiscalía, nulo. Una corregio exacta del minuto en que la incertada sale del domicilio, siete minutos antes de la declaratoria de humo, por una de las ventanas. La pericia química del laboratorio de la PDI pudo identificar que ese incendio se había provocado a lo más treinta minutos antes, desde que se ha declarado el domicilio de humo. Por lo tanto, la hipotada del instituto de la oficina. Además, los videos son evidentes de que ella tuvo una conducta errática al momento de salir, y además se dirigió a un lugar distinto al cual pretendía salir. Decretada la prisión preventiva, Mirta fue trasladada hacia el complejo penitenciario Huachalume, ubicado en el límite comunal entre La Serena y Coquimbo. Aquí comparte una habitación con una interna psiquiátrica que está a la espera de una cama en el psiquiátrico de Putaendo. Bueno, desde el día uno que llegó Mirta Ardiles a la unidad penal, ingresó de inmediato al hospital penal por medida de seguridad que tomó en gendarmería con respecto a su caso mediático. La señora no mostraba ni siquiera un rasgo de arrepentimiento, de algo, una lágrima, como un sentimiento de culpa o algo así, nada. Pilada por cámaras de seguridad las 24 horas del día y con rondas de vigilancia cada 30 minutos, al segundo día de su estadía, Mirta esbozó sus primeras palabras. El segundo día que la fuimos a visitar, nosotros le dijimos a usted a la señora que la acusan de haber matado a su hija y le dijo así muy seriamente, dijo yo no fui y creo en la justicia. Por protocolos, Mirta actualmente está cumpliendo cuarentena, por lo que solo puede desplazarse por la habitación, lugar donde recibe desayuno, almuerzo y cena. Donde se encuentra ella actualmente es una pieza del hospital penal, no está en módulo, está su integridad física totalmente resguardada, con rondas cada media hora, y eso ella no la ha visto llorar, no la ha visto tener ningún tipo de arrepentimiento, todo lo contrario, ella se muestra como que estuviera hospitalizada en un hospital cualquiera, no le ha tomado el peso a la situación, yo creo, ni siquiera de lo que la están acusando. Al salir de esta habitación, en la zona masculina se encuentra Hugo Pastén, quien debió regresar a la habitación tras una fuerte agresión recibida por otros internos. Ella se encuentra en el mismo hospital penal donde se encuentra el interno Hugo Pastén, el psicópata de Copiapó. Por ser caso mediático, Gendarmería toma resguardo con respecto a este tipo de internos. En presencia de personal de Gendarmería, Mirta no esboza ninguna palabra, pero al quedar sin resguardo, y si hubieran cosas que son cuestionables en este tiempo, ¿quién no tiene problema? Que esté libre de pecado, que vive el nace de la primera piedra. A mí me da mucha pena, mucho dolor en mi familia, mucho dolor. Yo esto me lo voy a venir porque, y sé que se le va a hacer justicia. Yo no creo la justicia para él. Porque se han hecho muchas cosas, yo he visto muchas cosas, mucha justicia. A vista de sus familiares, la relación entre Melisa y su madre no tendría ningún episodio que los haga sospechar de celos. Confío en mi mamá, sé también cómo era de mamá, cómo era su relación con mi hermana, y eso me tiene tranquila. Igual tranquilizo a mi familia y todo eso, diciéndole que va a estar todo bien, porque todos conocemos en el fondo cómo eran ellas. Para la familia fue como chocante, en general, saber de que alguien le hizo algo tan malo a mi hermana, que era una persona tan pura, tan buena de corazón, que alguien le puede hacer algo a ella, yo aún no lo creo. Es que a nosotros no nos cabe la cabeza. Honestamente, yo me he puesto a pensar, yo digo, mi mamá no sería capaz de hacer algo así. En un caso de que llegar así es porque, no sé, tiene que haber estado poseída. Honestamente, he pensado de que puede haber estado poseída para poder recién, poderle haber hecho algún daño a mi hermana, porque jamás ni con nosotros, no. Nos revelaron que Mirta crió a sus cinco hijos sin ayuda y que muy pocas veces los habría dejado sin cuidado de un adulto mayor. Yo soy también mamá. También muchas veces dejé a mis niños solo para poder trabajar, cuando estaba sola, antes de ir a casar. Pero nadie le está libre. Nadie le está libre. Todos somos mamás cuando somos mamás solteras. Tenemos que salir a trabajar. Y si dejamos a nuestros niños solos, no es porque nosotros queramos. Y mi hermana nunca dejó a su niño solo, siempre lo dejó a cuidado de personas, de personas, de terceras personas. Lamentablemente ella se fue lejos, no tenía a quien la apoyara en ese momento, porque ella salió de este lugar para darle mejor vida a sus hijos. Para darle mejor vida a sus hijos. Y se encontró con el dolor más grande que uno puede, como una madre puede ser, perder a un hijo. Yo, yo estaría mejor. Mi hermana sacaba fuerzas. Yo le he visto llorar. Yo. Ella saca fuerzas de donde no tiene. Yo le he visto llorar. Para Navidad, para Ano Nuevo, todas las noches lloras. Todas. Porque ella vive conmigo. Mientras duró el proceso investigativo y después del incendio, que ocurrió el 26 de noviembre, su hermana se vino a vivir con usted. Sí, a ti lo llaman a traje. Ella en ningún momento tomó decisión de ver conmigo, tú te vas conmigo. Nadie le mandó a la traje. Tú te vas conmigo. Y se vino con su pareja y su hijo está conmigo desde ese momento. Así que para mi hijo es un impacto muy grande. Ver a mi hermana sacarla como una virgis de fuente, que todavía no se sabe qué pasó, para mi hijo es muy doloroso. La investigación continúa. Serán seis meses en los que el Ministerio Público deberá presentar las pruebas suficientes para establecer la participación de la imputada. La defensa ya trabaja en el recurso de apelación para revisar la prisión preventiva. Insisten en haber recibido el mismo día de la audiencia la copia de la carpeta investigativa, por lo que están estudiando los siguientes pasos a seguir. ¿Mirta actuó sola? ¿Hay más participantes en este crimen? Un caso policial que aún tiene muchos hilos por trazar para llegar a la verdad de la muerte de Melissa Chávez. Nosotros le dijimos a usted a la señora que la acusan de haber matado a su hija y él dijo muy seriamente, dijo yo no fui y creo en la justicia. Bueno, desde el día uno en que llegó Mirta Ardiles a la unidad penal, ingresó de inmediato al hospital penal por medida de seguridad que tomó Gendarmería con respecto a su caso mediático. La señora no mostraba ni siquiera un rasgo de arrepentimiento, de algo, una lágrima, como un sentimiento de culpa o algo así, nada. Ella con su cabeza en alto y bien fría y nada, no habló ni una sola palabra. Eso fue el primer día que ella ingresó. Bueno, desde el día uno en que llegó Mirta Ardiles a la unidad penal, ingresó de inmediato al hospital penal por medida de seguridad que tomó Gendarmería con respecto a su caso mediático. La señora no mostraba ni siquiera un rasgo de arrepentimiento, de algo, una lágrima, como un sentimiento de culpa o algo así, nada. El segundo día que la fuimos a visitar, nosotros le dijimos a usted a la señora que la acusan de haber matado a su hija y le dijo así muy seriamente, dijo yo no fui y creo en la justicia. Lo que encuentra ella actualmente es una pieza del hospital penal, no está en módulo, está su integridad física totalmente resguardada, con rondas cada media hora y eso ella no la ha visto llorar, no la ha visto tener ningún tipo de arrepentimiento, todo lo contrario, ella se muestra como que estuviera hospitalizada en un hospital cualquiera, no le ha tomado el peso a la situación, yo creo ni siquiera de lo que la están acusando. Ella se encuentra en el mismo hospital penal donde se encuentra el interno Hugo Pásquez, el psicópata de Copiapó. Por ser casos mediáticos, General Merida toma resguardo con respecto a estos tipos de internos. Ella está haciendo su vida, se podría decir de cierta manera normal, interactúa con otra interna que está ahí, se ríen, conversan, reciben su desayuno, su almuerzo, su cena, escuchan radio. La imputada se encontraba sola al interior del domicilio en compañía de la víctima. El último que vio, la víctima fue a su madre agrediéndola. Un castigo, una ira directa que puede ser de un modo impasional. Buenos días, señorita, ¿sabes que aquí en Anacleto se está incendiando una casa? ¿Cómo dicen que yo tengo un niño y hay un niño que aparece ahí? Por casi tres horas se extendió la audiencia de formalización de Mirta Árdiles, formalizada como única sospechosa del crimen de Melisa Chávez de 12 años, consumado el pasado 26 de noviembre del año 2020. Vamos con los antecedentes entonces de este caso que tenga que aportar el Ministerio Público. La Fiscalía formuló cargos contra la imputada por el delito de parricidio e incendio. Además, el Ministerio Público sostuvo que Mirta actuó sola. Ella tiene una garantía judicial relevante que es guardar silencio. Usted, insisto, no está obligada a colaborar con la investigación o va a reafirmar su garantía judicial de guardar silencio. Es lo que va a guardar silencio. Donde su señoría ha podido apreciar una evidente y manifiesta línea temporal que deja a la imputada al interior del domicilio junto a la víctima, posicionándola de manera exclusiva como la única posible causante de la violenta agresión que ocasionó la muerte a esta niña de solo 12 años. Si hubiese una más gravosa que la prisión preventiva, esa debiese ser la que el tribunal debiese aplicar en este caso. Pero la ley vigente solamente contempla la prisión preventiva. Nos entrevistamos con la hermana, hija y vecinos de Mirta. Intentamos conversar con la actual pareja de Mirta, el padrastro de Melisa. ¿Qué nos dijeron? Lo conocerá a continuación. Cuatro de la tarde y con varios intervinientes comenzaba la audiencia de formalización de Mirta Ardiles. Inmediatamente la fiscalía entregaba antecedentes claves que permitían concluir a la madre de Melisa como autora. El informe de la autoncia de la víctima un informe químico de incendio, de foco de incendio, de amago al mismo, informe de monóxido de carbono de la víctima que tenía menos del 10% en su sangre según el informe químico. Una evidencia gráfica y material que hizo relación con videos que en una vida temporal ubican a la víctima al interior del domicilio. Huellas genéticas de la víctima en un cuchillo compatible con las heridas huella bioquímica digamos o perfil bioquímico que se manifestaba en un alto grado de probabilidad respecto a la imputada en el banco de dicho cuchillo. El día 26 de noviembre de 2020 entre las 10.30 horas y las 11.17 horas la imputada se dirigió hasta la habitación del segundo piso de la vivienda utilizada como dormitorio por su hija. La víctima de 12 años de edad inicial es MDACHA que se encontraba sobre la litera superior del camarote de su habitación. Instante que la imputada la atacó con el recelido cuchillo la imputada comenzó un incendio mediante un elemento portador de llama en el conchón inferior de la litera en que se encontraba la víctima. Estos fundamentos evidencias y antecedentes permitieron que a las 6 de la tarde del 2 de febrero fuese detenida por la policía de investigaciones de la Serena en esta casa de color salmón donde después del incendio y crimen llegó a vivir junto a su hermana e hija mayor. Cuando la sacaron ayer de mi casa si ayer la sacaron de mi casa yo llegué y como le digo yo golpearon la puerta yo abrí había mucha gente de la pedería que de que de verdad supuestamente habían dicho que la iban a buscar porque venían a llevar en los celulares y resulta que venían a detenerla o sea para mí fue muy doloroso Posterior a esa detención vendría la audiencia de formalización que sería reveladora todo inicia aquí en Villa Talinay en el sector de la cantera en Coquimbo Coartadas mensajes llamadas y testimonios todo indicaría que el crimen fue planificado se provocó un incendio con la intención seguramente de borrar evidencia hemos logrado rescatar valiosísima información pero lo que no es falible son las pruebas científicas que tras dos meses de investigación de este crimen resultaron claves para posicionar a Mirta en el lugar hicimos una interrupción del sitio del suceso por cuanto una vez que se encontró el cuerpo como era muy angosto el lugar para trabajar nosotros trabajamos inicialmente el cuerpo salida del padrastro la cámara de seguridad que está direccionada justo hacia donde está ubicado el pasaje Anacleto donde se encuentra la casa a la que llegaron a vivir en septiembre del año 2020 Mirta Denise y sus hijos en el registro ingresa un vehículo gris al frontis de la vivienda se trata de un conductor de una aplicación de taxis que a esa hora recoge a Dennis el padrastro de Melisa y su medio hermano para ir hasta el colegio del menor para suministrarle una vacuna sale el pequeño desde la casa colindante a la casa roja y esto es muy importante fijar esa mirada porque después hay la evidencia de la línea temporal en que se sube en la parte trasera ¿cierto? de el vehículo Didi ¿no es cierto? ese vehículo gris y se sube el textil conviviente de la imputada el conviviente de la mamá de Melisa habría conocido a la víctima cuando ella tenía 5 años en su declaración entregada el mismo día del incendio señaló tener una relación de padre e hija hoy refiriéndose al día de los hechos 26 de noviembre de 2020 puesto que mi hijo debía vacunarse contra la rubiola y hepatitis en el colegio me levanté a eso de las 9 horas con él y mientras yo me bañaba la imputada le preparó su ropa para vestirlo seguidamente bajamos a tomar desayuno y a eso de las 9 horas con 40 minutos de la mañana llamó la psicóloga del colegio a la imputada indicándole que estaban esperando al menor para vacunarlo a lo cual ella respondió que iríamos a seguir como eso de las 9 horas con 50 minutos salí del domicilio y me dirigí en el vehículo de esta aplicación que me fue a buscar y hoy en la mañana no vi a la víctima de que ella se encontraba en su dormitorio cuando salí sin embargo la imputada se quedó con ella por la finalidad de concurrir ambas nuevamente a ver el tema de la prótesis de la imputada fuimos a comprarle comida a los perridos porque yo el otro día me tenía que ir a trabajar y quería dejarle para que después ellos no salieran 10 de la mañana con 43 minutos mensaje al laboratorista dental el mismo día del incendio y tal como reflejan estos documentos la imputada y su pareja entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares para ser periciados este whatsapp es la prueba de que a esa hora la madre se encontraba en la vivienda buen día le hablé en la tarde de ayer y me pidió que le mandara una foto esta fotografía se ve lo que es el baño del inmueble esa repisa se ve después del ciclo de suceso prueba que fue cuestionada por la defensa de la imputada la pregunta es 1045 es la fotografía de la selfie como es posible en la temporalidad del ministerio público es que mi representada se haya podido sacar una foto a la 1045 y sin que haya ningún rastro de humo de fuego de nada 20 minutos después de las 11 con 13 minutos y tras haber cometido el crimen Mirta abandona la vivienda ya le contaré más detalles porque mientras se realizaba esta audiencia nuestro equipo se dirigió hacia la casa donde llegó la madre de Melisa ahí conversamos con la hermana de Mirta Mirta es una de las hermanas muy de pie con sus hijas que todo ella como se llama todo le daba a mi 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 que encuentre realmente a los propios culpados porque fue muy triste como para la familia para mi entorno para todo para mis hijos para mis sobrinos para todo con el tanto muy grande conseguimos que la hija mayor de Mirta nos diera sus impresiones de la detención de su madre además de detallarnos los sueños que tenía Melisa para su futuro pero yo igual la encuentro tranquila aún esperando porque confío en mi mamá sé también que como era mi mamá como era su relación con mi hermana y eso me tiene tranquila igual tranquilizo mi familia y todo eso diciéndole que que va a estar todo bien porque todos conocemos en el fondo como era en el fondo que va a estar